Dios tiene que trabajar conmigo ese estúpido orgullo que tenemos los seres humanos. Y cuando leí y estudiaba esto, yo solo decía a Dios, perdóname. ¿Quién soy yo para no perdonar si Dios perdona? ¿Qué méritos tengo para ser orgulloso? Si todos los méritos me los diste tú. ¿Cómo? Pues si mi corazón está ahorita latiendo y tengo pulso, no es porque yo lo hago, sino porque Dios permite que tenga pulso y respire. ¿Qué mérito tengo? Usualmente las personas cuando somos orgullosas somos prepotentes, sobrados. Y cuando somos prepotentes y sobrados, una de las cosas terribles del orgullo que me ha pasado muchas veces a mí, y espero que Dios siga trabajando en mí eso, es que no hacemos caso a las recomendaciones porque creemos que nadie está a nuestro nivel para que nos recomiende algo. Y si una de esas personas nos dice algo sabio, lo que hacemos es descalificarlo. Dios utiliza a muchas personas, y a veces muy humildes, para tocarnos el corazón. Para decirnos realmente... Para decirnos realmente...